Hey Fonsi Oh no ¿Qué pasa de mí? Hey, hey, hey Tengo en esta historia algo que confesar Te entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que no lo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo puedes conocerme Me eres tú, me eres tú, me eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, me eres tú, me eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be So come up with a play, mami, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be So come up with a play, mami, yeah No eres tú, no eres tú, me eres tú, me eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, me eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Solamente te falta un beso De hacer eso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a beetle, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a beetle, baby, just let it be So come and put the blame on me Mare tú, mare tú, mare tú, sí No te quiero hacer sufrir No te quiero olvidar y de no a ti Échame la culpa No eres tú, mare tú, mare tú, mare tú No te quiero hacer sufrir No te quiero olvidar y de no a ti Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso No es el beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso No es el beso que siempre te prometí Échame la culpa Gracias.